Ahora sí, vamos a alejarnos un poco de la trepidante actualidad. Tal vez tenga algún tipo de vínculo con la misma, la columna de hoy, pero vamos a hablar de literatura, al fin, con Noé. Buenas, ¿cómo les va? Excelente, Noé. Hoy traigo a un escritor que me emociona muchísimo, muchísimo, y él es Manuel Puig. Bien. Y quiero que lo escuchemos. Adelante, Manuel. Cada novela mía ha sido dictada por la necesidad de aclararme un problema. Un problema que no resuelvo y que, en general, bueno, se me cruza un personaje de la vida real que lo comparte y lo aprovecho como protagonista. Cada novela mía ha sido dictada por la necesidad de un problema. De resolver un problema. Es buenísimo. Exactamente, de resolver un problema. Es buenísimo. Y se nota mucho en su literatura esto que va a hacer Manuel, que es resolver problemas mediante la literatura. Por eso su obra va a tener también mucho contenido político. Muchísimo contenido político. Bueno, Puig nació en General Villegas en 1932, en provincia de Buenos Aires. Un hombre que amaba profundamente todas las artes, y entre ellas la literatura y el cine. El cine le gustaba muchísimo. Tanto es así que decide irse a estudiar cine a Roma, porque consigue una beca en 1956, y se va a Roma, toma esta beca, y trabaja en el mundo del cine. Llevó a ser ayudante de dirección, también ayudante de guión y demás, pero se dio cuenta que eso no era lo de él. Le gustaba mucho mirar películas. Era un apasionado del cine, pero estaba bien mirarlas, porque decía que no podía convivir con todo el mundo del cine, con los directores que le gritaban todo el tiempo, el viterío y el estrés. Sí, 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 no, no. Prefiera las pelis, pero a salvo. Claro. Una cosa es ver el cine, y otra cosa es agarrar la pala del cine. Exactamente. Él lo dice en una entrevista, él lo dice con total claridad, dice directamente así, él dice, a mí, yo me di cuenta que me gustaba mirar cine, y no hacer cine. Correcto, exactamente. Dijo, qué lindo que es el cine, es hermoso para mirarlo. Claro. Fin, nada más. Así es, sí. Pero bueno, lo deja, deja de trabajar en el cine, pero él dice que el cine le sirve algo en la escritura. Esto es. A ver. Le sirve. Del cine tomé el gusto por la velocidad del relato, por la dosificación de la intriga, y por la manipulación de la emoción. Por la manipulación de la emoción. La manipulación de la emoción es hermosa, es hermosa, y es verdad, todo ese juego con las emociones y con la intriga constante, y él dice, bueno, yo todo eso que aprendí del cine, que aprendí viendo cine, haciendo cine, lo volqué en mi literatura. Tanto es así, que él viaja a Nueva York, se va a Nueva York, y empieza a trabajar como tripulante de cabina para Air France durante 1963 a 1967, y allí escribe su primera novela, la primera novela que publica, que es La traición de Rita Hayworth. Hayworth, perdón, Hayworth. Hayworth. Gracias. Bien, esa es la primera novela que publica, que está ambientada en La Pampa. Por supuesto, él estaba enamorado, digo, enamorado en el sentido, Manuel era homosexual, pero la admiraba profundamente, profundamente, así que se inspira en ella, y de hecho ella aprueba que pongan su nombre en esa novela. ¿Posta? ¿Eso pasó? Sí, eso pasó. Ah, no sabía eso, mirá. Sí, es así. Bueno, él está en Nueva York, pasa un tiempo en Nueva York donde escribe esta novela, y ahí se vuelve a Buenos Aires en el 68, donde escribe, creo que mi novela favorita de Puig, que es Boquitas Pintadas. Clásico. Boquitas Pintadas es un clásico de Puig. Yo tengo una edición donde el prólogo lo hace María Dueñas, y María Dueñas, que es una escritora española, hace una observación que a mí me gustó mucho, que es que dice, el tipo venía de estar en Nueva York, de ver rascacielos y pa, 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 y sin embargo, vuelve, se sienta y escribe una novela en un pueblo en la provincia de Buenos Aires. La novela está ambientada en el pueblo en la provincia de Buenos Aires. Trata sobre un hombre que se llama Juan Carlos, un hombre de clase obrera, que es un don Juan terrible. Y este hombre se muere, entonces arranca con una de sus tantas conquistas que, mucho tiempo después, con el recuerdo de aquel don Juan, cuando se entera de la muerte, decide enviarle cartas a la madre de este don Juan para tener un consuelo en alguien, porque ella ya tenía a su familia, a sus hijos, entonces no podía hablar con su marido de que estaba enamorada, todavía tenía recuerdos de ese amor que había tenido en algún tiempo en aquel pueblo donde ella vivió. Esta novela tiene una narración mediante cartas, diálogos y demás, y es claramente una imagen de lo que es la vida en un pueblo de la provincia de Buenos Aires con una voz que crea, Manuel, que es de Chimentos. Es como la vecina chimenteando y diciendo míralo Juan Carlos, míralo, míralo cómo está con Nené, cómo se quedan hasta las 3 de la mañana. Todas unas voces así. como narrando a través de la voz del Chimentero del Pueblo, de los Chimenteros del Pueblo. Exactamente, son como Chimenteros del Pueblo, es sumamente atrapante, y además, esta novela, pensemos que se publica en el 69, ya empezaba a tocar, como en toda su obra, el tema de el rol de la mujer en la sociedad, este rol de una ama de casa, una mujer que ya estaba cansada de tener que estar cuidando a los hijos, al marido, a todo el mundo, habla de un hombre que trabaja como obrero, empieza a mencionar cómo era la situación que se estaba viviendo en la sociedad, en un pueblo, en la provincia de Buenos Aires. Clarísimo. Boquitas pintadas es una gran obra de Manuel Puig, que fue sumamente reconocida y bien reconocida, esta, y en esto de tocar el tema del machismo, de hecho, es algo que Manuel no tenía ningún problema de mencionar, incluso hace chistes sobre eso como este. Yo digo que con los con los géneros menores sucedía un poco con lo que las mujeres en la época del machismo, tan lejana, ¿no? Se gozaba con estos géneros, pero no se los respetaba. Claro. Muy bueno, él hace el chiste y dice, tan lejana y él no se ve, pero hace una cara como, bueno, ponele, no se ríe mucha gente, no les causó tanta gracia, pero él hace ese chiste diciendo, claro, los géneros menores, como diciendo, hay boquitas pintadas, una novela de señoras y no sé qué, bueno, bien que disfrutás con la novela que no respetás, ¿no? Bien que la lees y qué sé yo y él hace este juego con las mujeres y que no respetás, pero qué bien que disfrutás. Bien. Bueno, luego se queda en Buenos Aires hasta el 73, que ahí es cuando publica su novela The Buenos Aires Affair, que esa novela la terminan censurando en Buenos Aires, en varias bibliotecas, entonces él se tiene que ir, perseguido por la AAA, y decide irse a vivir a México. Se va a México y ahí continúa escribiendo. En 1976, coincide con el golpe de Estado en Argentina, publica en Barcelona El Viviendo en México, El Beso de la Mujer Araña. Otro clásico. Una cosa espectacular, el libro no, ni toca a Argentina, imagínense, en la situación de dictadura el libro, ni se les ocurra ni meterlo porque no tiene ningún tipo de sentido. Y esta novela, El Beso de la Mujer Araña, también una de mis favoritas de Puig, como todas básicamente, trata, sobre dos hombres que están presos, que comparten celda, y dos hombres que lo único que comparten es una celda porque después en sus vidas no tienen nada que ver. Por un lado, tenemos a Valentín, que es un preso político, está preso ahí por su ideología, por ser un activista y demás, y por el otro tenemos a Molina, que es un hombre homosexual que está preso por corrupción de menores. Ellos van a empezar a tener un vínculo, un vínculo de amistad, obligados por estar conviviendo en una celda y no tener con quién hablar. Por un lado, Molina le va a contar a Valentín películas que él veía en la época donde era libre, porque no era del interés de Valentín, a Valentín le parecían películas de señora. Entonces Molina le cuenta y Valentín se engancha con las historias de esta película y empiezan a forjar una amistad que nunca habéis tenido. Y a su vez, Valentín le cuenta a Molina que es importante involucrarse en las cuestiones sociales. Y le habla de sus compañeros, de su novia que la espera afuera. Lo politiza. Lo politiza a Molina. Claro, Puig te clava un puñal donde Molina, con quien en un momento empezás a empatizar, te dice, mirá que este hombre está acá por corrupción de menores. Claro. Es un puñal terrible. Juega con las emociones. Juega con estas emociones. Las manipula. Como lo escuchábamos antes. Exactamente. Y es un libro que está todo hecho y escrito en el diálogo y tiene pies de páginas explicando cuestiones de la homosexualidad. Así que imagínense que con todo este contenido en el 76 el libro... Un escándalo. No había ningún tipo de manera de publicarlo. Bueno, es un libro que realmente para comenzar con Puig ambos recomiendo muchísimo. Repitamos los nombres. El beso de la mujer araña sobre todo porque es diálogos entonces es bastante simple de leer. De pasar. Sí. Y Boquitas Pintadas ambos libros son excelentes son increíbles y Puig es increíble Puig, bueno Puig de hecho es uno de los autores que se dan en las escuelas Boquitas Pintadas es un libro que se suele leer Ah, mirá lo van a pedir que lo prohíban Ahora con la fundación que hablamos el otro día que hay que sumarlo a la lista para que lo prohíban Hay que sumarlo a la lista Por autor homosexual Por desviar a los jóvenes Por desviar a los jóvenes que respecto a eso voy a citar en un momento lo que dijo Stephen King respecto al tema que estuvo sobrevolando toda la semana Stephen King fue una persona que está censurada en Florida en las bibliotecas de los colegios en Florida tiene 23 libros censurados porque unos activistas liberales impusieron una ley donde los libros de contenido que tengan algún tipo de contenido sexual no pueden estar en las bibliotecas Los liberales más locos del mundo, ¿no? Y entonces Stephen King dijo una vez en un tweet Así que censuraron 23 de mis libros Chicos y chicas Si un libro les dicen que no lo pueden leer corran a la librería a buscar ese libro y vean qué es lo que no quieren que lean Es como lo que tienen que hacer ahora los adolescentes mayores de 16 años con Cometierra Exactamente De Dolores Reyes Vayan a comprarlo Vayan a comprarlo Corran porque si no quieren que lea Se va a botar Algo hay ahí Vayan porque se va a botar y hay algo ahí efectivamente Así que lean a Dolores Reyes Cometierra y también a Gabriela Camasón Cámara, ¿no? Total Era uno de los libros que también querían sacar Bueno, Manuel Puig Entonces la recomendación de hoy dos de sus libros gran autor argentino pueden seguir ya mismo arroba noe.dance en su cuenta de Instagram la siguen comentan el posteo y se van a llevar dos libros en instantes les decimos que pero vayan corriendo ahí síganla comenten y en instantes les vamos a dar al ganador o ganadora unos libros para que se lleven que la van a pasar súper súper bien Ficción Realidad Ninguna Esto es el mejor país